Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 3 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Juan Carlos. Vamos a ver cómo leer variables de memoria y cómo volver a almacenarlas en memoria. Aquí tenemos un dibujo del mapa de memoria que ya conocemos. Recordar, súper importante, el procesador está en un chip separado y la memoria está en otro chip o en varios chips, pero físicamente están en sitios diferentes. Dentro del procesador tenemos nuestros 32 registros, que recordad que el registro X0 siempre vale 0, y aquí solo os he representado el registro X5, que es el que usaremos ahora en este ejemplo. Nuestros programas tienen dos partes, una que son las instrucciones, el código máquina, que se almacena en la memoria a partir de esta dirección de la 40.000.000, y es el código máquina, aquí os he puesto algunas instrucciones, y los datos, las variables, se almacenan en otra zona de memoria diferente, que es el segmento de datos. Y aquí he representado una variable genérica, que es una palabra, que está situada al comienzo del segmento de datos, en la dirección 1.001.000. Recordar aquí que el procesador está constantemente accediendo a memoria para leer las instrucciones, su funcionamiento cableado, es decir, cuando nada más arrancarlo, el procesador está construido para ir a memoria, leer la instrucción, ejecutar la instrucción. El ejecutar la instrucción a lo mejor puede significar inicializar el registro, sumar registros, las operaciones siempre las hacemos entre los registros que tenemos aquí. Después se lee la siguiente instrucción, luego la siguiente, voy a ponerlo esto encima, luego la siguiente y luego la siguiente, etc. Eso es un funcionamiento que ya lo sabíamos y que, aquí os lo recuerdo, pero que ya no lo voy a simular más, pero recordarlo porque ahora va a haber dos tipos de acceso, los que hace el procesador por sí mismo para leer las instrucciones y ejecutarlas, y luego van a estar los accesos a memoria, que los realizamos mediante las instrucciones de acceso a memoria. Para acceder a memoria tenemos dos instrucciones, o son dos familias de instrucciones, que llamamos las instrucciones de carga y almacenamiento. En inglés son load y store, pero en español solemos llamarlo así cutremente load. Load y store es lo que solemos decir así, leído literalmente del inglés. Así, imaginaros que tenemos esta variable, que está físicamente aquí en memoria, y si queremos operar con ella, pues no tenemos más remedio que cargarla en un registro. Y eso lo hacemos mediante las operaciones de tipo load. Así, esto lo representamos así, es decir, las transferencias de una variable que está físicamente en un sitio diferente, en memoria, para meterla en un registro dentro, es una operación de load. Así, podríamos tener, imaginaros que vamos a hacer un programa para leer una variable, incrementarla y volver a almacenar su resultado en memoria. La operación de incremento, que es una suma, solo la podemos hacer con elementos que están dentro del procesador. Eso ya lo hemos visto. El procesador opera con los registros que están dentro del procesador. Así que lo primero que tenemos que hacer, la primera instrucción será cargar esta variable de memoria. La metemos dentro del registro 5. Una vez que la tenemos en el registro 5, así vendría ya la siguiente instrucción, que recordad, se va a cargar en memoria en el procesador la instrucción, se va a ejecutar y lo incrementamos. Imaginaos que el nuevo valor es este. Y ahora, una vez que ya tenemos en el registro 5, el valor anterior se machaca y en el registro 5 tenemos el nuevo valor incrementado o con la operación que hayamos hecho. Y ahora, hacemos, si lo queremos depositar otra vez en memoria, tendremos que ejecutar otra instrucción que sea la de store y hará así, y esto se lo llevará aquí, encima del valor que teníamos anterior. Estas son las tres instrucciones que hemos ejecutado. Primero, una para cargar, se carga la instrucción, se carga el dato, después la siguiente instrucción para incrementar, se incrementa, después se carga la siguiente instrucción para hacer el store y se lleva el dato ahí. Entonces, a partir de ahora, ya no voy a hacer las simulaciones de cómo se cargan las instrucciones. Esto se supone que ya lo tenemos que saber y ya lo vamos a... y que lo entendemos. Bien, el resultado final de ejecutar este programa es que el valor que había aquí, que era el cuadrado, un valor... el que sea, pues después de ejecutar este programa, en memoria, tenemos un valor nuevo, en la misma posición en la que estaba esa variable. Es decir, hemos modificado esa variable. Por supuesto, se han modificado estos registros, pero los registros son cosas temporales que usaremos para hacer cálculos temporales. Vamos a ver ahora esto ya en detalle. Vamos a hacer el programa que sea capaz de hacer esto. Así que abrimos nuestro simulador, creamos uno nuevo, lo vamos a crear desde cero. Primero, vamos a hacer un ejemplo de lectura de una variable de memoria, modificación de la variable y escritura en la variable. Vamos a hacer el proceso completo, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco y lo vamos a ir analizando. Empezamos. Nuestro programa va a tener una variable, es decir, va a tener datos en memoria, además de código. Por tanto, empezamos escribiendo .data para indicar que queremos tener una variable en memoria. La variable la vamos a dejar inicializada a un valor. Utilizamos la directiva .word y le vamos a dar un valor a esta variable, que para poderlo identificar fácilmente en memoria, lo voy a llamar cafévaca. Ya sabéis que a mí me gusta codificar mensajes en... Esto es un número en hexadecimal, pero como tenemos los dígitos A, B, C, D, E, F, pues podemos hacer números que en realidad sean como palabras. Entonces, bueno, cafévaca en este lenguaje hexadecimal significaría café con leche, por ejemplo. Algo así. Bueno, fijaros que no he metido ninguna etiqueta. Simplemente en la primera posición del segmento de datos he metido un valor. Bueno, pues este programa lo grabamos, lo ensamblamos. No tiene código, pero sí que tiene el segmento de datos. Vemos que en la dirección 100100 tenemos el valor cafévaca. Es nuestra variable, está ahí con el valor cafévaca. Y ya está. Fijaos en la dirección en la que está. Bueno, pues para leer la variable, vamos a empezar a leer la variable. Ahora ya escribimos código, declaramos aquí el segmento de texto. Y aquí ya escribimos código y vamos a leer nuestra variable. Pero en RIGS5, para leer una variable de memoria, solo lo podemos hacer a través de los registros. Necesitamos conocer la dirección de memoria donde está esa variable, que en este caso lo sabemos, esta variable se encuentra en la primera posición del segmento de datos. Es decir, en la dirección 100100 en hexadecimal. Ese es un dato que conocemos. Bueno, pues para acceder en RIGS5, la única manera es metiendo ese valor en un registro que nos permitirá acceder a la variable. Es decir, elegimos un registro que nosotros queramos, por ejemplo, el registro x6, y aquí no tenemos más remedio que meter la dirección de la variable a la que queremos acceder. Y eso lo haremos siempre. Siempre necesitamos tener en un registro la dirección. Es la única manera de acceder. En otros procesadores hay otras maneras de acceder a las variables. En RIGS5 solo a través de una dirección almacenada en un registro. Bueno, pues lo vamos a hacer. Lo ponemos. Y como lo vamos a simular, y siempre nuestros programas tienen que terminar, que esto ya veremos qué significa. De momento ponemos estos números mágicos que ya conocemos. Y esto lo vamos a simular. Para asegurarnos que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Ahora os cuento algunos detalles de aquí, que vemos ya cosas diferentes. Pero si lo vamos simulando, le damos dos veces aquí, y vemos que en el registro x6 efectivamente se nos ha almacenado la dirección de la variable en memoria donde queremos acceder. Más cosas. Recordar que el EI es una pseudo instrucción. En este caso es una pseudo instrucción que queremos cargar el valor, el dato. Este es un dato, un número. Lo queremos cargar en el registro x6. Es un número, pero que lo estamos usando para representar direcciones. Pero al final es un número. Lo cargamos en el registro x6. Pero fijaos lo que está ocurriendo aquí. Aquí tenemos la pseudo instrucción. Y las instrucciones reales en ensambladores es esta, que es muy rara, Luis. Y luego, a continuación, se me mete otra de suma. Que no está asignada aquí a nada. Bueno, aquí lo que ha ocurrido es que las pseudo instrucciones, el ensamblador las puede traducir también a varias instrucciones. Entonces aquí, esta pseudo instrucción de asignación de un valor al registro, en realidad se ha traducido a dos instrucciones en ensamblador real del RIGS V. Hasta ahora siempre se nos había traducido uno a uno. Bueno, pues ahora se nos ha traducido a dos. ¿Y por qué? Ya veremos más adelante lo que significan estas instrucciones. Pero para que os hagáis una idea, como el valor que estamos dando aquí es de 32 bits, las instrucciones, el código máquina de estas instrucciones es de 32 bits también. Bien, entonces, con una única instrucción no podemos asignar un valor de 32 bits, porque no podemos almacenar el valor de 32 bits y la instrucción de 32 bits. No tenemos espacio para el resto de campos. Entonces, no hay más remedio que dividirlo. Estas operaciones de carga de números de 32 bits en un registro, pues hay que dividirlas en dos instrucciones. Así, para que os hagáis una idea, todavía sin entrar en detalles, la primera instrucción carga los 20 bits más significativos de este valor y la siguiente instrucción carga los 12 bits menos significativos. De manera que después de haber ejecutado las dos instrucciones, pues aquí tenemos ya en el registro X6, se nos ha cargado el valor de 32 bits. De momento no entramos en estos detalles, lo único que tenemos que saber es que después de ejecutar esta instrucción, que es una pseudo instrucción, pero que yo las llamaré indistintamente instrucciones o pseudo instrucciones, normalmente instrucciones, después de ejecutar la instrucción li, x6 y este valor, lo que hace es que este valor se nos mete dentro del registro X6. Bien, ya tenemos la dirección donde está nuestra variable a la que queremos acceder. Insisto que es la única manera de acceder a las variables, a través de una dirección en el registro X6. Esto lo repito muchas veces, pero es súper importante, porque sólo accedemos así en el ReFi. Si habéis manejado otros procesadores, en otros procesadores se hace de muchísimas maneras. Es lo que se llaman los modos de direccionamiento. Aquí sólo tenemos un modo de direccionamiento, que es a través de registro. Bien, pues ahora ya podemos acceder a esta variable. ¿Y cómo accedemos a través de la variable? A través de una instrucción de LOAD. Como estamos trabajando con palabras, que son números de 32 bits, que es lo natural, ya veremos cómo trabajar con bytes y con medias palabras, pero ahora de momento lo natural es trabajar con palabras, pues para cargar una palabra en un registro, por ejemplo en el X5, que es lo que vimos en la animación anterior, en el ejemplo, ponemos LW, que significa load word, cargar palabra, leer una palabra que está en memoria y cargarla en el registro X5, pero hay que acceder a través del registro X6, y esto lo ponemos así, paréntesis X6. Le decimos, accede a la variable cuya dirección te la está dando el registro X6. Y aquí delante ponemos un 0, porque este modo de direccionamiento en realidad me permite acceder a la dirección que está dada aquí en X6 sumándole un valor constante. En este caso, ese valor constante va a ser 0, pero lo representamos de esta manera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ensamblamos el programa, vemos que nuestra variable es aquí en memoria, vemos que el registro X5 donde queremos dejar la variable vale 0, el registro X6 vale 0, simulamos la primera instrucción, las dos primeras que se corresponden con esta pseudo instrucción, ya hemos cargado la dirección en el registro X6, y ahora al darle aquí vamos a hacer nuestra primera instrucción de LOAD y vemos como este valor que está aquí se ha transferido ahora a el registro X5. Y recordad que esto está en memoria en un chip diferente, estos son los registros que están en el procesador en otro chip diferente. Aquí se ha transferido. Y ahora ya terminamos. ¿Veis? Desde memoria se ha llevado a nuestro valor aquí. Pues para hacer esa carga, hemos tenido que ejecutar todas estas instrucciones. ¿Cuánto ocupa nuestro programa? Teniendo en cuenta todas las instrucciones, incluidas las de terminación, pues ya no contamos estas, estas no se cuentan, aquí hay cuatro instrucciones, pero es que en realidad son cuatro y son instrucciones y pseudo instrucciones. Lo que realmente hay que contar es cualquiera de estas dos columnas. Aquí estarían las instrucciones reales en ensamblador y aquí las instrucciones reales en código máquina. Nuestro programa tiene una, dos, tres, cuatro, cinco instrucciones, como ocupan cuatro bytes, cinco por cuatro, veinte, nuestro programa ocupa veinte bytes. Bueno, hemos hecho la primera parte, que ha sido leer la variable. Ya la tenemos en el registro X5. Ahora podemos operar. Voy a poner aquí los comentarios, porque somos buenos programadores. Es meter la dirección de la variable en el registro X6. Esto es lo que llamamos nuestro puntero de variable. Ahora aquí, leer la variable. La cargamos en X5. Y ahora lo que vamos a hacer es almacenar X5 en la variable. Es decir, guardar el valor en la variable. Y esto lo hacemos con una operación que es muy similar a esta, pero se llama store. Store en inglés. Pero en español cutre decimos store. Ponemos SW, almacena una palabra. Ya veremos que podemos almacenar bytes o medias palabras. Por defecto trabajaremos siempre con palabras. Almacena la palabra que está en el registro X5 y llévatela a la dirección de memoria dada por la dirección del registro 6 al que le sumamos un cero. Es decir, la dirección que está ahí en el registro X6. Esto me almacenaría la variable. Pero para poder ver algún cambio vamos a manipular. Antes de almacenarla vamos a manipularla. Vamos a incrementarla, por ejemplo. Vamos a meter aquí al registro X5, le sumamos lo que hay en el X5 más 1. Es decir, vamos a incrementar el registro X5 y luego volvemos a almacenar ese registro en la variable. El resultado final es que hemos incrementado en una unidad lo que teníamos en la variable en memoria. Pero hemos tenido que utilizar el registro X5 del procesador. Pues lo vamos a probar. Aquí estábamos aquí. Teníamos cargado el valor de nuestra variable de memoria transferido al registro X5. Ahora incrementamos el registro. Ves que ahora es café back B. Como estamos trabajando en hexadecimal, pues después de la A viene la B. Ya se ha incrementado. En memoria no se ha incrementado. Y ahora almacenamos este valor de nuevo en memoria. Le damos aquí. Y chan. ¿Veis? Café back B. Lo que estaba en el procesador se ha llevado aquí a la memoria. Y ya con esto terminamos. Pues este es nuestro programa. Es el núcleo fundamental para leer variables. Y ya tener en cuenta que esto que hace el RIGS5 se llama una arquitectura LOAD y STORE. Y es que para acceder a memoria solo lo hacemos a través de las instrucciones LOAD y STORE. Y solo usando registros que contengan la dirección a la que queremos acceder. Puede parecer un poquito enrevesado al principio. Pero como es la única manera de acceder a memoria, pues al final siempre lo vamos a hacer de esta forma. Y vais a ver que al final es muy sencillo y es mucho más óptimo que lo que se hace normalmente en otros procesadores. Esto lo iremos viendo. Solo nos queda un pequeño detalle. Y es que, hombre, somos humanos. Y eso de meterle aquí la dirección, esta dirección aquí, pues es complicado. Porque dices, bueno, si yo tengo muchas variables, ¿tengo que saberme las direcciones de todas las variables? No. Para eso tenemos las etiquetas. La manera de trabajar con las etiquetas es la siguiente. Si tenemos esta variable, le damos un nombre a esta variable, vamos a llamarla. La variable, por ejemplo, V1. Definimos la etiqueta V1. Que lo que va a contener, esta es la dirección de donde está almacenada en el segmento de datos. Entonces, os lo voy a recordar, si esto lo ensamblamos y abrimos nuestra tabla de símbolos, este numerito mágico, pues podemos acceder a ese numerito mediante la etiqueta V1. Lo que ocurre es que la instrucción LI es solo para números. Trabaja con números directamente. Aquí metes números que tecleas en la máquina. Para trabajar con etiquetas utilizamos otra pseudo-instrucción que se denomina LA. Es Load Address. Load Address. Es carga la dirección. Y es el significado es el mismo que lo que hemos utilizado antes, pero me permite trabajar directamente con la etiqueta. Y esto, por lo que significa, es asígnale a XA el valor de la etiqueta V1. Es decir, que queremos cargar en XA una dirección porque queremos acceder a una variable de memoria. Esta es la manera de trabajar con direcciones para acceder a variables usando las etiquetas. Usamos Load Address. Load Address es una pseudo-instrucción. Aquí tenemos Load Address y me la traduce en las dos instrucciones que son diferentes a las otras, pero el funcionamiento es el mismo. Son dos instrucciones que me permiten cargar el valor de la dirección en el registro X6. Si ejecutamos el programa directamente ya del tirón, vemos que efectivamente después de ejecutarlo miramos en memoria y vemos cómo este valor ha cambiado. Si reseteamos, vale, vuelve a su valor original y después de ejecutar el programa se me ha cambiado, se me ha incrementado el valor de mi variable. Hemos incrementado en una unidad la variable que teníamos en memoria. Hemos tenido que utilizar bastantes instrucciones. Bienvenidos al lenguaje ensamblador. La realidad funciona así. Los procesadores ejecutan muchas instrucciones para hacer cosas que los lenguajes de alto nivel lo hacemos solo con una instrucción, pero aquí estamos aprendiendo las tripas de cómo funcionan los procesadores por dentro. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el Rich 5 os acompañe.